El salvo estará, en las noches casará, hasta nuestros pobres niños ese monstruo comerá Y si no lo detenemos mucho mal provocará Ya tenemos que acción tomar, lo iremos a tratar Juntos ya sin temor, sin que nada nos detenga en la oscuridad del bosque fantasmal Y al pasar, qué emoción, por el puente del castillo, hallaremos algo horrible al entrar Bestia es de colmillos vilosos, criminal, él es cruel por placer Y aunque ruja feroz, no podrá detenernos y al fin, morirá ¡Sí! ¡Muera ya! ¡Grasando, chasprender! Con valor en mi caballo voy, contamos con Gastón para vencer Con honor, cazador, aquí van todos conmigo, pues sé bien que harán lo que ordene yo Una bestia anda ahí, no hay duda, pero ve otro monstruo surgir Hay que ir, juntos ya, a luchar, con los arcos y espadas atacar Levanta el tendón, marcharemos al compás, sin temor y sin sentido al corazón En toda la canción, aquí vamos siempre al ser, si tenemos la razón ¡Ven, muera ya! ¡Muera ya! ¡Muera ya!